Oh 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 que malo, yo peor a nuestro, a un casta, Frank Unique Star, que pa' me llover, Frank Unique Star, que pa' me busco, Frank Unique Star, que pa' me llover, 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 Frank Unique Star, que pa Sabon, digas tiga, nos camas, te reclamas Esa cosa da diri, nos da ama Frango ni que está, que pa' me jodbe Frango ni que está, que pa' me busco Frango ni que está, que pa' me jodbe Frango ni que está, que pa' me busco Baby, ven, ven, fue paz Que ya no ver y te poni más Baby, ven, ven, abraza Diga más y más, pero ven Un saco de horario, un saco de horario sin ti Un saco de horario que el tengo aquí Siempre que no obliga Ahora es que no fue paz Fuerte y ahora sabía Baby, ven, ven, fue paz Que ya no ver y te poni más Baby, ven, ven, abraza Baby, ven, abraza Diga más y más, pero ven Baby, ven, ven, abraza Gracias por ver el video